Único en el que tienes que tener una señal clara y fácil de entender. Para eso llegó Pregnitex, el test de embarazo que no deja dudas. Es rápido y confiable. A cualquier hora del día, incluye un vaso colector que te ofrece comodidad y seguridad. Pregnitex, el test de embarazo que no deja dudas. Encontrás en todas las farmacias del país. Ayudemos a que no se propague el coronavirus. Sé parte de esta campaña de lucha contra la pandemia, que afecta a más de un centenar de países. Ayuda cumpliendo los hábitos recomendados por Salud Pública. Evita compartir terere, pajitas, cubiertos, hopis, vaso, latita de bebidas, bolígrafo, teléfonos, teclados y mouse. Lavarse las manos luego de tocar, picaportes, cajeros automáticos, pos de venta en comercios, dinero, canillas, pasamanos de escaleras o de transporte público. Paraguay nos necesita, Concepción nos necesita a todos. Detengamos el coronavirus. Es un mensaje de la 104.3 Upane FM. Fin de espacio publicitario. Upane FM. Upane FM. Upane FM. Anosiansians. Upane FM. Upane FM. Upane FM. clauft painting. Yo sé que soy de donde vengo, de una ciudad que aún no comprendo, que trae los ojos rojos de mirar, que trae la magia de un sauce que llora en el centro. Y sé que soy solo sudaka, un indio rubio y una calaca, pero te puedo sacar de tus pies, pero te puedo sacar de tu mente y tu cuerpo, cuerpo, cuerpo. Hay tanta gente de donde vengo, que ya no aguanta, ya no se espanta, que llevan los ojos rojos de sudar, que llevan la magia de un duende que vive en el centro. Y sé que soy lo que me pasa, brilla la cumbia, viva la raza. Sé que te puedo sacar de tus pies, sé que te puedo sacar de tu mente y tu cuerpo, cuerpo, cuerpo. Siente el movimiento antes del final, esta noche quiero hacerte estallar. Este es el momento y este es el lugar, esta noche quiero hacerte estallar. Yo sé que soy solo sudaka, un indio rubio y una calaca, que llevo los ojos rojos de aspirar, el humo de un fuego que quema y que quema en el centro, en este techo, en esta casa, vive la cumbia, brilla la raza. Sé que hoy te puedo sacar de tus pies, sé que te puedo sacar de tu mente y tu cuerpo, para hacerte bailar, de tu mente, para hacerte estallar. Siente el movimiento antes del final, esta noche quiero hacerte estallar. Este es el momento y este es el lugar, esta noche quiero hacerte estallar. Cada vez que me mires llega bien adentro, voy encendido de afuera hacia el centro. Cada vez que me mires llega bien adentro, voy encendido de afuera hacia el centro. 0-9-8-6-96-90-79, el WhatsApp de tu radio. Yo te prefiero, fuera de poco, inalcanzable. Yo te prefiero, irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador y el ventilador. Desgarrándote, sé que te excita pensar, ¿hasta dónde llegaré? Es difícil de creer, es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber, solo así, yo te veré, a través de mi persiana americana. Esto es Agap, Agap, Agapurni. Tú eres una joven, agradable, en el instante previo. Es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientas miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar, ¿hasta dónde llegaré? Es difícil de creer, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así, yo te veré, a través de mi persiana americana. Ciento cuatro punto tres FM Que viva la joda, que viva la joda Todo está bien si sos feliz Disfruta la vida Bailando así Hasta las seis De la mañana Que viva la joda Que viva la joda Que viva la joda Hace tiempo que no tomo asiento Es noche de soltero Hoy voy a salir Y que comience el alboroto Yo solo quiero salir a bailar Yo solo quiero salir a tomar Escapar de la rutina Conocer nuevas amigas Manos arriba Que la chica está buenísima Manos arriba Que la chica está loquísima Momentos de alegría Que no falte la bebida Y que las nenas solteras No pare de gritar Y que pase Que pase Lo que tenga que pasar Cu-cu-cuñata inmuna Cuñata inmuna Fiesta, fiesta, fiesta Cu-cuña cool A mí agua Que viva la joda, que viva la joda, deja la amargura y se feliz, se un cara dura, da lugar a la locura, hasta que el cuerpo diga basta. Que viva la joda, que viva la joda, hace tiempo que no tomo así, es noche de soltero, hoy voy a salir, y que siga la fiesta, hasta que amanezca, yo solo quiero salir a bailar, yo solo quiero salir a tomar, y escapar de la rutina, conocer nuevas amigas, a nuestra rica que la fiesta está buenísima, a nuestra rica que la chica está loquísima, con ventos y alegría, que nos falte la bebida. Y es verdad, no hay nada serio aquí, y es verdad, solo hay que ser feliz, y es verdad, no hay nada serio aquí, y es verdad, solo hay que ser feliz. La mejor manera de disfrutar de la tarde, es escuchando Basta de Todo. Yo ya no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti, los ojos sobre el café, se apoderaron de mí, muero por un beso de sol que no son de amigos, me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo, cuando cae la noche, siempre me retira, siempre tengo los planes y la busco de una saldiva, trae la ropa y tarde se acaba el party, yo te dejo un ladito aquí, conmigo, yeah. Tú, estás pa' comerte, no da tu vida, allí estás tú, te ves tan rica, esa carita, ese está tú. Ay, así que la lucha nunca se va, si no hace falta la receta, tú. Y suena el gas. Baile, la lucha, baile. Ya no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti, los ojos sobre el café, se apoderaron de mí, muero por un beso de sol que no son de amigos, Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Se me retira Sigo con los planes y la busco de una sativa Trae la ropa si tarde se acaba el party Me dijo un ladrito aquí Conmigo, yeah Está pa' comerte toda tu vida Así estás tú Te ves tan rica esa carita Ese pato Ay, así que la luta nunca se va Si no hace falta la necesidad tú Y son el dos Baile, luta, baile Basta de todo Simbora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!